Sin darse cuenta, usted puede estar durmiendo entre ácaros que son causantes de varias enfermedades. La más común, las crisis asmáticas. De acuerdo al sector salud, los ácaros crecen entre el polvo, bajo las camas o en las almohadas. Debido a ello, la limpieza oportuna es la mejor arma para prevenirlos. El polvo de ácaros se consideran parásitos. Generalmente su situación relacionada con la enfermedad es las alergias. Es rinitis, dermatitis por contacto. Lo conocemos muy comúnmente como el polvito que se reúnen en lugares como debajo de la cama, la almohada, donde se reúne el polvo. Y generalmente afecta a niños de corta edad o a adultos mayores por la sensibilidad que hay. El sector salud invita a mantener limpios los lugares donde vivimos, ya que las personas sensibles pueden reaccionar con alergias a diferentes factores. Sí, es limpiar y todo eso, pero la situación sí es el lugar, pero también es el paciente, el que tiene la reacción, vacunar. En caso de algún problema de este tipo, el doctor Giovanni Cristian Montes recomendó acudir a un especialista quien hace un estudio de las reacciones a diferentes componentes y da una vacuna específica para cada caso. Por ejemplo, si hay una crisis asmática por polvo de ácaros, hay que tratar primero la enfermedad o una rinitis alérgica o una hiperreacción bronquial. Primero la enfermedad, los síntomas y ya después hacer algunas pruebas alérgicas para ver cuál es la sensibilidad. Y ya después entonces hay vacunas para producir esa sensibilidad al organismo. No olvide realizar una limpieza oportuna del lugar donde descansa. Daniel Cárdenas, Noticieros Cable RB